con sus pancartas. Esta vez estamos en el cruce del Paseo de la República con 28 de julio. Ellos aquí en la vía expresa, en este puente, han colocado otra pancarta que dice Nadine, donaciones son para los pobres, no para reelección. Firma el grupo Renovar, estos militantes apristas que llevan ya semanas pues haciendo pinta y pintas en diferentes fachadas de la capital y también pues colocando estos avisos publicitarios en una publicidad viva en los puentes peatonales de la vía expresa. Estamos con Percy Solís, Luis Solís del grupo Renovar. ¿Por qué están saliendo a manifestar? Señor periodista, lo primero que queremos hacer es denunciar que hemos sido reprimidos fuertemente por la policía y como podrán ustedes ver en esa esquina están contingentes de la policía. No sé si podría su cargógrafo filmar que ahorita se han calmado porque está la prensa acá, la prensa libre presente. Por eso se han calmado y no nos reprimen. Pero cuando ustedes se han ido, nos han reprimido. No hemos sido golpeados, señor. Hemos sido reprimidos con golpes. Hemos sido golpeados. Ahora, esta protesta, ¿por qué se da nuevamente la reelección con lugar, como llamó Alan García? Nosotros queremos llamar la atención de la opinión pública en el mal uso que se le está dando a las donaciones que son producto de las incautaciones de la SUNAT y que es un patrimonio de los peruanos y que se le debe dar el mejor uso. Por eso nosotros decimos que las donaciones tienen que ser para los pobres y no pueden servir para una campaña de reelección conyugal. Referencia a estas denuncias de tres congresistas nacionalistas que recibieron bienes incautados por la SUNAT, ¿es así? Por supuesto que estos bienes incautados por la SUNAT están siendo utilizados para fines proselitistas. Y no sería nada raro que sean fuente de los regalos que se hicieron en el cumpleaños de la señora Nadine. Ahora, la ministra Anahar ayer ha dicho que Nadine Heredia no va a postular. Es la primera vez que algo tan tajante se menciona por parte del gobierno. Pero lo hace una ministra que es una ministra accesoria que en cualquier momento puede renunciar e irse. Queremos un deslinde categórico del presidente de la república o de la primera dama que ellos salgan a declarar y que se comprometan con el país a no insistir en este proyecto reeleccionista que tanto daño le está haciendo a la marcha económica del país. ¿Cómo les ha afectado a ustedes, ya cambiando un poco de tema, pero ustedes son apristas, la detención de Miguel Facundo Chiquel? La alta dirigencia del partido ha sido clara y categórica. Las faltas penales, los delitos, etcétera, son de carácter personalísimo y no pueden involucrar a una institución, a un partido político tan importante para la democracia peruana como el partido aprista. Él tendrá que asumir sus responsabilidades y si es hallazgo culpable deberá ser sancionado con todo el peso de la ley. Muy bien, señor Solís. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Son el único grupo que están aquí? No, están acá, acá están en varios puentes. Varios puentes. Muy bien. Pues esta es la situación que hay ahora mismo en la victoria. Nuevamente Renovar ha sacado las pancartas a las calles. Adelante, estudios.